En Venezuela, como en el resto de América Latina, cada tercer domingo de junio se rinde homenaje a los hombres que por naturaleza o circunstancia de vida, con amor y valentía llegan a ser formadores de hijos ejemplares, propulsores de paz, dador inagotable del amor más perfecto e infinito. Esta es la verdadera característica del padre venezolano. Bueno, mira, es una experiencia maravillosa, de verdad. Es un aprendizaje constante y cada día es como mejorarte, ser mejor para que ya tenga un mejor padre y tenga un mejor ejemplo de vida. Ser padre es una experiencia única y hay que vivirlo para poder experimentarlo y poder disfrutar de todas las experiencias que nuestros hijos nos hacen vivir. Porque una cosa es cuando tienes sobrinos o primos, pero cuando nace un hijo es cuando, yo siempre he dicho, cuando nace un hijo es cuando conoces el verdadero amor hacia una persona que es como amarlo hasta el infinito y más allá, pues no hay un límite de amor hacia un hijo. Es algo que no se puede explicar así, porque la primera vez yo pensaba, a mí me hicieron una pregunta, pues, que quería tener. Y entonces, bueno, lo que sea, lo que Dios me mande, mientras venga sano, no sano. Pero uno en el fondo quiere un varón, ¿verdad? Y bueno, tuve mi primera hija y me mostró que una niña es todo papá. Y esta vez, yo lo que quería una niña. Porque esa dicha, uno la siente solamente uno con, digo yo, no tengo un hijo varón, espero tenerlo más adelante. Pero las niñas le dan mucho cariño, mucho amor a uno, entonces eso es algo que no se puede explicar así tan si a mí. Y cuando fuimos al médico, el médico nos dijo, mira, creo que estás embarazada. Mi mamá fue al médico porque mi mamá atendió a un bebé, mi mamá, soy yo. Mi primera hija, mi primera satisfacción, el motivo para seguir estudiando, desarrollándome, me motivó, mi hija me motivó mucho para seguir desarrollándome. Es mi retoñito, como yo le digo. Es pedacito mío también, como le digo a mi otra hija, pedacito. Y a ella le digo retoñito. Porque cuando llegué aquí, hice como raíces. Aquí conocí a mi esposa. Y de ese modo salió mi hija menor. Y bueno, yo suelo pensar su nombre, siempre es querer salir de trabajo y ir a verlas. Trabajamos constantemente en que ella tenga un mejor futuro y que ella sea una niña feliz. Gracias a ella soy mejor persona y que espero que sea una mujer de bien y que crezca y que me quiera por siempre. No, no, no. Yo quiero mucho. Yo también, hijo. Le doy gracias a Dios por haberme dado al padre que tengo. Gracias por ser tan especial como nosotras y espero que nos dure muchos años y siga siendo mujer. Te llamo, papá. Es mi alegría. No me imagino una vida sin ella. Yo no la tengo lejos, pero siempre estamos en contacto. Y ella, bueno, ella es mi espíritu, mi alma. La estoy disfrutando poco a poco. Desde que nació, gateando, caminando, ahorita parece un correcamino y que no para de hablar. A todos los padres en su día, la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela los felicita por ser ejemplo de fuerza, voluntad, sabiduría, constancia, dedicación y eterna enseñanza, velando siempre por el bienestar de sus familiares y siendo una de las principales influencias en la vida, el crecimiento y el desarrollo de sus hijos. ¡Feliz Días de Padre! ¡Feliz Días de Padre! ICallación de Padre.